Hace un año yo estaba en tu lugar. Iba a entrar a primer grado. Estaba muy emocionada. ¿Y tú? La verdad, yo tenía un poco de miedo. El colegio es muy grande. Yo pensé que me iba a perder. Cuando entré a primer grado, pensé que nadie me iba a hacer caso. Yo pensé que iba a estar sola en primer grado y que no iba a tener los amigos que tenían kinder. Ich dachte, dass Mathematik mir ganz schwer fallen würde. Yo nunca pensé que podía leer. Yo, aprender tantas letras, pensaba que mi profesora no era tan buena como la de kinder. Ich erinnere mich, dass ich traurig war, aber ich hatte nicht mal die Spiele von Kindergarten. Yo no sabía si iba a aprender más alemán, si sería fácil o difícil. A mí me contaron que los recreos eran muy cortitos y no iba a tener tiempo de comer y hacer lo que más me gusta, jugar en los recreos. Sí, todos estábamos emocionados, pero también sentíamos miedo y sentimientos también. No macht euch keine Sorgen. Alles halb so schlimm. Die Befeuchtungen werden nicht bald in Luft auf. Sé que nuestro colegio es muy grande, pero tu propio y tus padrinas te ayudarán a conocerlo mejor. Haber a tus amigos del kinder y tendrás muchos amigos más. Vas a aprender a leer y a escribir mientras juegas y lo más importante, en alemán y español. Wenn du erstmal lesen kannst, dann wirst du nicht mehr mit das aufhören. Las profesoras de kinder eran chäverasas, pero las con fisuras de primer grado, tranquilos, también son poemas. Los juegos de kinder son divertidos, pero los juegos de primaria son muy divertidos. Aprender alemán se ve muy difícil, pero cantando y jugando lo pueden lograr. Y por último, no se preocupen, tendrán dos recreos y las profesoras les darán tiempo y un lindo lugar para comer para que luego puedan jugar con sus amigos. ¡Bienvenido al primer grado! ¡Bienvenidos al primer grado! ¡Herzlich willkommen a la primera clase! ¡Bienvenidos a la primera clase! ¡Bienvenidos al primer grado! 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 ¡Bienvenidos al primer grado!